Los materiales que vamos a necesitar para realizar nuestras plumas son hilo grueso, unas tijeras y celo. El primer paso va a ser cortar un trozo de hilo que irá nublado de esta manera. Entonces este va a ser el largo que tenga nuestra pluma. Entonces tenéis que ver como de larga queréis que sea. Entonces cortamos y a partir de aquí vamos a trabajar, vamos a realizar nuestra pluma sobre este hilo. El siguiente paso lo que vamos a hacer es doblar el hilo y que los dos extremos estén a la misma altura. A continuación en este extremo tenemos que hacer un nudo. Y esta parte tenemos que anclarla a un punto fijo. Podemos hacerlo con un imperdible que por ejemplo al sofá se podría hacer o, como vamos a hacer en el vídeo, con un trocito de celo, que quede bien. De esta manera nos va a permitir trabajar. Y aquí es donde iremos atando haciendo nudos para construir nuestra pluma. Ahora vamos a ir cortando trocitos de hilo que iremos anudando a este. Hay que procurar que no sean demasiado largos para no desperdiciar material. Y se anuda de la siguiente manera. Estos dos hilos nunca pueden cruzarse, siempre tienen que estar así, paralelos. Entonces ponemos por debajo y estos dos extremos por el medio. Tensamos aquí un poquito. Tenemos que apretar todo lo fuerte que podamos y subirlo. No se puede quedar hacia abajo. Siempre tiene que quedar hacia arriba y bien apretado. Y lo mismo hacia el otro lado. Nos corta el primero y luego iremos poniendo aquí el segundo. Y rellenando todo el ángulo. Igual. subimos un poquito el hilo. Y ahora va hacia el lado contrario. ¿Vale? Primero ha ido hacia la izquierda, ahora vamos a ir hacia la derecha. Los dos extremos irán hacia la derecha. Apretamos bien y subimos. A ver que ir apretando según vayamos construyendo la pluma. ¿Vale? Va a ir apretando todo el rato. ¿Vale? Para que quede bien fumar. Ahí está. Que quede lo más simétrico posible. ¿Vale? Recordad que no se nos pueden cruzar estos dos. Siempre tienen que ir bien alineados. Y ahí apretamos. Entonces. Depende como queramos que sea la pluma de larga. ¿Vale? Iremos añadiendo más hilos. Cada vez va hacia un lado. Lo primero. Si hemos empezado hacia la izquierda. Vale. Pues a la izquierda. Y siguiente a la derecha. Siguiente. Izquierda. Derecha. ¡Gracias! ¡Gracias! Una vez que hemos terminado de poner los hilos laterales en el hilo guía, pasamos a hacer aquí en este punto un nudo para que no se nos caiga. ¿Vale? Hacemos un nudo para fijar. Tiene que quedar bien, bien pegado. ¿Vale? Y esta sería la longitud que tendría la pluma. Ahora es el momento de cortar los hilos para dar forma a la pluma. Podemos cortarlo como queramos. Puede ser bien. Niña recta. Para que quede recto. Pueden ser con formas semicirculares. Es un poquito al gusto, pero importante que sea simétrico y que tenemos que intentar peinar bien los hilos de los lados. Entonces, en este caso, voy a cortar en línea recta. ¿Vale? Pero en casa podéis hacerlo como más os guste. ¡Gracias! 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 Y si tenéis alguna cuenta de este estilo, la podemos introducir por aquí a modo de decoración. Aquí tenemos varios ejemplos de plumas hechas con hilo, de varios colores, con formas diferentes, con cuentas o sin cuentas. También podemos usarla como objeto decorativo, por ejemplo en la puerta, en el entorno de la puerta. Voy a ponerla por el lado que más nos guste, por este lado o por este otro. Chicas, chicos, espero que os haya gustado la actividad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!